Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Alemania hace una advertencia a la OTAN. El canciller alemán avisa a la Alianza Atlántica, de la que forma parte, que el conflicto no puede ir a más. Hago todo para evitar una tercera mundial. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El conflicto en Ucrania parece haber dado un nuevo giro. Así lo anunció Rusia con la entrada de la nueva fase de la ofensiva. El reordenamiento de las tropas hacia el sur del país ha dado paso a la búsqueda de un corredor que conecte la región prurrusa del Donbass con Strasnistria, en Moldavia y también con apoyo hacia Rusia, algo que acercaría a las tropas de Vladimir Putin un poco más hacia territorio OTAN. Esta es precisamente una de las grandes preocupaciones del canciller alemán. En una entrevista ha señalado que evitar una escalada que involucre a la OTAN tiene prioridad para mí. Por eso no me guío por encuestas ni por críticas altisonantes. Para conseguirlo está dispuesto a aguantar las presiones que le llegan desde su propio partido. Un conflicto de forma directa con Rusia podría llegar de acuerdo con el político germano a una tercera mundial. Es importante que consideremos cada paso con mucho cuidado. Las consecuencias de un error serían dramáticas. Hago todo para evitar una escalada que lleve a una tercera mundial. No puede haber un conflicto atómico. Dije que teníamos que hacer lo posible para impedir una confrontación directa entre la OTAN y una potencia fuertemente armada. Una potencia nuclear como Rusia, advierte el canciller de la Alianza Atlántica. Nuevas vías para el envío de armas. El canciller se defiende de las acusaciones desde su partido y la oposición por su supuesta actitud reservada en el envío de armas a Ucrania. Como el resto de países de la OTAN, Alemania ha ido enviando armamento y otro tipo de ayuda en este tiempo. Ahora, las posibilidades de enviar material del ejército alemán se han agotado. Por ello, buscan fórmulas para seguir ayudando y una de ellas es mediante terceros países. El elegido podría ser Eslovenia, que enviará armamento soviético y a cambio recibirá de Alemania tanques germanos. La ministra de Defensa asegura que este intercambio agilizará las entregas además de ayudar a Ucrania y no debilitaría la capacidad defensiva de la Alianza Atlántica. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. La invasión rusa a Ucrania puso en problemas la agenda global del BRICS y está obligando a los países del bloque a un difícil equilibrio para mantener sus objetivos de desarrollo y al mismo tiempo responder a las demandas de ayuda de Moscú para sortear las inéditas sanciones que impusieron a Rusia, los Estados Unidos y sus socios europeos. Entre ellas, la desconexión de los mayores bancos rusos del sistema global SWIFT de transacciones bancarias. China es hasta donde se sabe, el único país del BRICS advertido con anticipación por el Kremlin de la invasión, a la vez que Moscú y Beijing sellaban una alianza de amplio espectro que los chinos todavía defienden, aunque con matices. India se encuentra frente a la guerra en una situación difícil porque mantiene históricamente una buena relación tanto con Rusia como con los Estados Unidos, quien es su principal el socio comercial, con más de 112.000 millones de dólares. Hacia el interior del BRICS, India tiene en común con Brasil y Sudáfrica no tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y el sostenimiento de una postura coherente de no alineación que implica cierta equidistancia de Washington. La prolongación de la guerra vuelve acuciante los dilemas de los países del BRICS. Rusia sueña con que sus socios podrían ayudarla a la vez de sortear las sanciones y a acelerar los cambios en el esquema financiero global para terminar con la hegemonía del dólar. Pero esas transformaciones demandan la creación de mecanismos de intercambio que tomarán un tiempo prolongado. Bueno, con respecto a usar el ruido y el ruido en nuestras negociaciones financieras, además, algo separa a Moscú de los otros países del bloque. Las principales aspiraciones geopolíticas de Rusia, que condicionan su proyección económica, se cifran en una escala regional, reconquistar el área de influencia de la antigua Unión Soviética y proyectarse como potencia euroasiática a nivel militar y económico. Los demás países, encabezados por China e India, pretenden ser jugadores económicos a escala global. Esos intereses implican negociaciones con Estados Unidos y Europa. La guerra puso al BRICS ante una disyuntiva que representa un riesgo para los objetivos delineados en fortaleza hace ocho años. Y ahora los números del BRICS, los números de las naciones que integran el BRICS, la relación comercial con Rusia, la relación con los Estados Unidos. Félix Taylor y estos datos económicos. Bienvenido. Gracias, Pablo. Exactamente. Los intercambios comerciales vamos a mostrar entre Rusia y el BRICS. Rusia e India alcanzan 11.800 millones de dólares, mientras que Rusia y Brasil 2.800 millones de dólares, Rusia y China 115.000 millones y Rusia y Sudáfrica 800 millones de dólares. Pero vamos a ver cuáles son los intercambios comerciales de países del BRICS con los Estados Unidos también. Aquí está. Estados Unidos y China alcanzan a los 559.000 millones de dólares, mientras que con India ese monto llega a los 112.000 millones de dólares. Con Brasil, 105.000 millones de dólares y con Sudáfrica, 18.000 millones de dólares. Por eso decíamos, después de estos números, después de estos miles y miles de millones de dólares, la agenda económica del BRICS, por la guerra, está interrumpida. Y, lógicamente, está generando un montón de preguntas por el momento sin respuestas. Pero no vamos a Ucrania. Allí la guerra continúa. El Este como estrategia de las fuerzas armadas rusas. Testimonios, diálogos y ya analizamos lo que está pasando en la guerra. El Este como estrategia de las fuerzas armadas rusas. El Este como estrategia de las fuerzas armadas rusas. El Este como estrategia de las fuerzas armadas rusas. El este como estrategia de las fuerzas armadas rusas. El este como estrategia de las fuerzas armadas rusas. todos a nuestro resistente, a todos los nachos, a todas nuestras ciudades, todos a nuestro país, a todos a nuestra comunidad, a que se despegue contra el agarador, a que mantienen su lucha sin diferencial. Se rescató a nuestra государidad. lo que se formuló con los comentarios en ese momento, se quedó sin respuestas. En la Donetsk y Tavrízmán, el enemigo y continúe artillería a través de todas las líneas de encuentro. En Hérson, los agarroes planifican organizar el permiso de movilización a la la guerra con Ucrania. En el mismo tiempo, los ocupantes establecieron a la meta de полностью detener la protección humanitaria de la región de la ucrania.